¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este, tu punto de contacto con la naturaleza. Sean bienvenidos a Extremo Litoral Televisión. ¿Qué tal amigos de Extremo Litoral? Les hablo del turco, estamos aquí en este hermoso día de domingo, en la vigésima cuarta expulsión de caza, pesca y outdoor de la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo ferial, con las últimas tendencias y novedades que están por salir y como podrán ver a mi espalda, la cantidad de gente que ha concurrido en el día de hoy es impresionante. ¡Suscríbete al canal! Estamos con el señor Hernán, que nos va a explicar todo lo que está por salir nuevamente al mercado. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes? ¿Por qué no explicamos un poquito a la audiencia, no es cierto, qué es lo nuevo que está por salir al mercado? Sí, mirá, primeramente te voy a mostrar la marca SEC, que salió al mercado, muy buena calidad de señuelos, sí, tenemos varios tipos, por ejemplo, que son paseantes, de superficie y esto de media agua y de profundidad, sí. Lo bueno de esto es que tenemos una buena calidad con unos buenos señuelos BMC y las anillas son de muy buena calidad también, sí. Tienen un costo muy accesible para todos los pescadores, sí, a partir de 80, 60 pesos y, bueno, los pueden encontrar en las mejores casas de pesca del país, sí. Y, bueno, lo que estamos trayendo de novedad es todo esto. Y, por ejemplo, estamos mostrando acá también un reel de alta tecnología, que es el reel Stradic de la marca Shimano, sí. Realmente muy bueno para la pesca de pejerrey y hasta para la pesca de tarucha con estos señuelos, sí. Esto lo que estamos viendo acá es una pinza también de alta tecnología, no pesa nada, es un aluminio especial, sí. Y lo más importante de esta pinza es que te permite cortar el multifilamento sin desiracharlo. Sí, por ejemplo, lo que es multifilamento, Power Pro es uno de los mejores y, ya te digo, lo podés cortar con un solo clic, no dejarlo despeluchado y te permite ataduras mucho mejor y, aparte, apretar anillas y sujetar tubitos de aluminio. Buenísimo. Eso que, la verdad que es muy útil y que tenga todas esas características para el pescador, que le viene bien tener todas esas herramientas en una sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A parte de lo que es todo de cuchillería, caza, pesca, también es bueno saber un poco de armamento y de historia, ¿no es cierto? Estamos acá con el amigo Daniel, que bien nos va a explicar esta maravilla que tenemos a nuestra espalda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Argentina de Coleccionistas de Vehículos Militares. Lo que hacemos básicamente es coleccionar todo tipo de vehículos militares de primera línea. En este caso tenemos un Jeep americano que está caracterizado del SAS, del SAS inglés, en el Teatro de Operaciones del Norte de África. Bien. ¿Qué funciona más o menos lo que cumplía este vehículo? Este vehículo, como te decía que era del SAS, lo que hacían era por ahí raíz de 400 o 500 kilómetros. Incursionaban dentro, muy profundo dentro de las líneas enemigas. Bueno, cohesionaban bastantes problemas, digamos, en aeródromos alemanes y se retiraban rápidamente. Seguimos acá recorriendo un poco de historia y de armas. En este caso nos encontramos con el amigo Joaquín, que nos va a pasar a comentar de qué se trata el staff y el armamento que están exhibiendo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Buenas tardes, todo bien. Bien, Joaquín, ¿por qué no le comentás a la audiencia del STAM y qué representación están haciendo? Nosotros somos la Asociación Argentina de Recreadores de Segunda Guerra Mundial. Básicamente recreamos históricamente todos los bandos que participaron de la Segunda Guerra Mundial, con los uniformes en muchos casos lo más originalmente posible, el armamento histórico. Yo en este caso estoy recreando lo que sería un combatiente del Armia Krajovia, que era el Ejército Nacional Polaco durante la ocupación alemana, la resistencia, que usaban uniformes alemanes capturados, equipo capturado, y se identificaban claramente con los colores polacos. Tenemos los muchachos por ahí que están recreando en este caso. Es la indomitaria típica de un paracaidista alemán, un uniforme que se denominaba Splinter, el tipo de camuflaje, y está preparado para llevar un fusil que en este momento no tengo, que es el Kar 98. Una granada de palo típica alemana. Estoy bien informado de las fuerzas especiales alemanas, las Waffen, con un camuflaje DOT 44, utilizado a finales de la guerra. Este es un smog que iba sobre el uniforme, para camuflarse en diferentes épocas del año, ya que tenía reversible, siendo para verano o invierno, depende de la zona. Bien, no sé si se alcanza a ver a la gente. No sé, Joaquín, si querés explicar un poco a la audiencia lo que tenemos hoy acá en exhibición. Básicamente lo que estamos exhibiendo, yo en este caso tengo un fusil automático Browning, que era una de las armas de apoyo más utilizadas en la Segunda Guerra Mundial por varios países, mayormente en las fuerzas estadounidenses, pero también lo utilizaron las fuerzas polacas, por eso yo en este caso estoy recreando con esta arma. Esto es un clásico de clásicos, es una metrallada Thompson, un subfusil Thompson, modelo M1A1, que es un poco la que caracteriza al soldado estadounidense, que los muchachos nos han fallado, todavía no han llegado nuestros soldados norteamericanos, pero por lo menos tenemos a la representante acá, que es la Thompson. La verdad, impresionante lo que es esta arma también, la verdad, muy linda. Es una hermosura, es una hermosura que lamentablemente alcanzó mala fama con los gángsters en el periodo de entreguerra, pero luego en la Segunda Guerra Mundial, aunque ya estaba un poco obsoleta, va a ser el arma que identifica en cierta forma al infante estadounidense durante toda la contienda. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Coquín. Algo nuevo llegó a Santa Fe. Mundo Fishing, caza, pesca, camping, náutica. Trabajamos las mejores marcas del mercado. Plano, Eagle Crown, Shimano, Spinning, Okuma, Tech. Toda la línea completa para el cazador deportivo. Vení buscanos en Avenida Aristóbulo de Valle, 3883 de la ciudad de Santa Fe, o comunicate con nosotros al 0342-460-4835 y seguí todas nuestras novedades en el Facebook de Mundo Fishing. Mundo Fishing, el lugar que estabas esperando para vivir la vida al aire libre. Suri, naturaleza y aventura, te presenta la línea 2015 de camperas Softgel, Micro Polar, Impermeables, Polar Wind y toda su línea de zapatillas trekking. Visita www.suri.com.ar Bien, amigos de Extremo Litoral, nos encontramos en el astillero MIE, con el amigo Gustavo. Otra de las cosas que tiene esta feria, aparte de cuchería, es también la náutica. Como podrán ver, la verdad que hay una embarcación impresionante. Y bueno, la idea es explicarle a ustedes qué es lo que está por venir, ¿no es cierto? Que para eso lo tenemos acá, el amigo Gustavo. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gustavo, ¿por qué no le contás a la audiencia qué es lo que estás exhibiendo el día de hoy? Mirá, estamos presentando, como todos los años, en forma consecutiva, la Steffi 490, que ya es muy conocida en el mercado. Y un lanzamiento, la verdad que está dando muy buenos resultados, es la nueva Steffi 530. Es una embarcación muy amplia, de 5 metros 30 de eslora, por 2 metros 25 de manga. Impresionante, la verdad que debo decir, una belleza lo que son estas embarcaciones. Gustavo, tengo una pregunta, ¿qué tipo de motores soportan estas embarcaciones? La 490 está habilitada hasta 90 HP, y la 530 está habilitada hasta 115 HP. 115 HP, la verdad, muchísimo, estos bichos en el agua deben volar. La verdad que uno estando acá y poder tocarlo y verlo, las características son impresionantes. Seguimos recorriendo lo que es esta enorme feria, y en este caso nos encontramos con el amigo Jorge, que como podrán ver, está presentando hoy un tipo de embarcación nueva. Normalmente yo lo que fabrico es el Pony River 760, y ahora presentamos el nuevo hijito, que es el Pony River 420, un bote lagunero, el único que tiene 2 metros 10 de manga, 420 de eslora, y que realmente es el bote más estable del mercado. Realmente puede funcionar con un motor de 5 caballos en adelante, y bueno, realmente ha sido un suceso en esta exposición. Te pregunto, Jorge, ¿qué tipo de motores llegaría a tolerar un bote de este manito? Normalmente hay gente que lo usa con un 5 caballos, hasta un 35 caballos, pero lo que se está utilizando mucho es alguien de la zona de ustedes, que estamos utilizando los motores con la pata Pugger, los motores de 4 tiempos, que realmente están funcionando muy muy bien, y bueno, que vamos a hacer algo también en conjunto con toda la gente. Bien, Jorge, bueno, como verán los amigos, en pata Pugger Pugger, también presente en lo que es esta exposición náutica, y en este caso nos encontramos con el stand de Shimura Pugger, con el amigo Marcelo, que nos va a comentar, a mostrar más que nada lo que es la exhibición el día de hoy. ¿Qué tal, Marcelo, cómo andás? ¿Qué tal, cómo andan? Buenas tardes. Bien, Marcelo, comentále a la gente de qué se trata esto, el tema de la pata Pugger. Bueno, básicamente es un motor fuera de borda, pero más conocido como pata náutica de empuje. Básicamente lo importante acá es saber diferenciar entre esto y un fuera de borda. El fuera de borda vamos a tener velocidad, agilidad, pero esto nos va a permitir navegar en zonas de muy poca profundidad. ¿Y más o menos de cuánto profundidad estamos hablando? 5, 30 centímetros, mientras que el casco esté flotando, para esto es suficiente. Esto sería ideal hoy por hoy, lamentablemente, con todos los problemas de inundación que está teniendo la gente en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esto sería ideal, porque pueden navegar y en 30 centímetros de agua ya es suficiente. Claro, cosa que los demás motores no tienen la capacidad para hacerlo. Por un tema de calado, el fuera de borda no tiene profundidad. Nosotros veíamos en los noticieros los bomberos caminando en el agua con el riesgo que implica para los bomberos, la gente arriba de los botes y los motores fuera de borda levantados porque les pegan abajo. Bueno, esto sería ideal para esa zona. En realidad esto apunta al pescador, apunta al cazador. A la recreación, más que nada. Exactamente. A la gente que hace toda aventura. Bien, Marcelo. ¿Y por qué no le comentaba a la gente cuántas partes consiste, en este caso, el motor? Bien. El funcionamiento, el consumo. Perfecto. Estos son motores marca Shimura. Shimura ya hace más de 10 años que está en el país. Instalada en todas las provincias con un servicio de postventa. Son motores 4 tiempos de muy bajo consumo. Estamos hablando los motores chicos de medio litro y los motores grandes de un litro por hora. Motores 4 tiempos que no contaminan, no tienen bomba de agua. El único mantenimiento que tienen es un cambio de aceite cada 6 meses o 50 horas de uso. Después viene acoplada la pata en sí, la pata pusher. Se acopla, se puede colocar en cualquier taco espejo de cualquier embarcación. Tiene una hélice de bronce prácticamente indestructible. Tiene una cadena sujetadora que nos va a permitir dar el ángulo de la pata para su correcto funcionamiento. Y va a tener un acelerador a gatillo que eso nos va a dar la facilidad de fijar una velocidad como si fuera un piloto automático. Pero básicamente es eso. Lo más importante a la hora de tomar la decisión de una compra es decir, bueno, ¿esto qué me va a permitir? Lo que hablamos antes. Navegar en zonas de poca profundidad y abundante vegetación. Y Marcelo, te pregunto, ¿esto tiene algún peso de empuje? ¿Tiene una limitación de algo? ¿Eso varía de acuerdo a la embarcación? No, las potencias van a ir en función al casco, a las medidas del casco. Si de pronto tenemos embarcaciones como el nuevo tracker de 5 metros y medio, 6 metros y medio, bueno, ahí tendríamos que estar pensando en potencias de 13, 15 HP. ¿Cuál es la capacidad máxima de potencia que podemos conseguir en este tipo de motores? Hasta 15 HP. Hasta 15 HP. Hasta 15 HP. Pensemos que esto, comparativamente con un fuera de borda, se mide de otra forma. Un 5 y medio, un 6 y medio pusher, equivale a un 8, un 9 fuera de borda. No por la velocidad, sino por el empuje. Un 9, que es la pata que estamos viendo acá, equivale a un 15 fuera de borda. La verdad que es muy interesante y además me imagino que económicamente también es mucho más conveniente, ¿no es cierto? Bueno, en precio podríamos decir casi un 3 a 1. ¿Sí? Bastante. Fuera de borda, 3 pataditas. Casi esa es la proporción. Y después donde vamos a tener mucha diferencia también es en el consumo, que era lo que te nombré antes. O sea, hoy tener una embarcación, un motor, y que te esté gastando medio litro por hora. La verdad, sin palabra. Como ven, amigos, este motor, este nuevo tipo de motor que tenemos acá es impresionante, muy rendidor, muy económico. Ya con que navegue en 30 centímetros de agua, como bien explicó Marcelo, ya al pescador deportivo, para la recreación, le sirve muchísimo. Marcelo, te pregunto, la gente que quiera adquirir este tipo de motor, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, acá en Capital, en el negocio, en las oficinas, en Piedras al 600, en Capital, que es el negocio de Shimura. Y si no, directamente también a Santa Fe, a la fábrica de Pugger. Digamos que serían las dos opciones que puede tener. De todos modos, Shimura lo está distribuyendo por sus negocios, que son todas ferreterías industriales, lo está distribuyendo ya por todo el país. Así que es fácil el acceso. Buenísimo, Marcelo. Bueno, amigos, como ven, una alternativa nueva y excelente opción al momento de poder elegir algún tipo de motor para embarcar y poder salir de pesca en aguas de baja profundidad, ¿no es cierto? Bien, amigos, vamos a seguir recorriendo para seguir mostrándoles más de todo lo que es esta gran feria acá en Buenos Aires. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Bien, Fede, comentarles a la audiencia de Extremo Literal, ¿de qué se trata tu stand? Bueno, mi stand es de cuchillería, encabada en hasta de ciervo, colorado, Vaxis, y mi especialidad es el tallado, sobre relieve y piro grabado. Ajá. Uso imágenes de caza, gauchescos, imágenes gauchescas, por ejemplo, como este gaucho, sacadas de Martín Fierro, tenemos dogos, tenemos jabalíes, águilas. ¿Y en qué materiales los trabajás vos? Todos en hasta de ciervo, en el reverso de todos mis cuchillos dejo el hasta como era antes de trabajarlo. Ajá. No hay nada de resina, también trabajo en cuero crudo, cosida con tiento de potro. Hago tallados también en tres dimensiones. Miren, la verdad que es esto porque es impresionante el trabajo que tiene el mango de este cuchillo acá, en forma de fusil, muy bueno. Y acá, lo que se ve acá es la mitad de lo que traje. Traje muchas más escenas, sobre todo de cacería de perros, dogo con jabalí. Y te pregunto, porque veo que no solamente es cuchillería, sino tenés tablas. Y tenedores. Sí. Juego cuchillo y tenedor también, de alpaca antigua, reformada, vainas de madera. En este caso me quedan solamente de palo santo, ñanduay y cancharana. La verdad, una belleza el tipo, cómo está trabajado y ustedes pueden apreciar la artesanía que es esto. La verdad, muy lindo todo, uno sabe cuál llevársele. Más liviana, menos componentes, la confiabilidad de siempre, varias potencias. 0342-488-0831. Visite pusher.com.ar Suri, naturaleza y aventura. Nuevo camuflado 3D digital. La línea más completa en indumentaria y marroquinería. Desde 1991, haciendo productos de calidad, utilizando la máxima tecnología. www.suri.com.ar Alberto, comentá a la gente de qué se trata tu stand, no es cierto, qué es lo que estás apreciando el día de hoy. Mirá, el stand precisamente y sin alusión personal, pero se llama El Pez Gordo y somos de Quilmes. En cuanto a lo que es caña, trajimos una variedad importante, hoy acá es Sivida, van a poder observar ustedes, hay 420 modelos de caña diferentes. Exactamente. Es que apostamos a todo estilo y tipo de pesca. Tenemos, por decirte algo acá a derecha mío, lo que es caña de spinning, tenemos caña de bike, tenemos caña de lanzar de 350, tenemos caña de concurso, cañas, bueno, de todo estilo, de lanzar, de embarque y demás. Bien, pero también pudimos apreciar que solamente tenés cenuelos, riles, todo lo que da accesorios. El asesorio trajimos bastante y en cuanto a lo que es riles hay un panel, que lo van a poder tomar ustedes, que mide 7 metros de largo, todo cubierto con riles y habrá más o menos cerca de 300 modelos. O sea, lo que nos interesa a nosotros, que la gente en general cuando se arrime a una exposición de esta envergadura, no solamente venga a comprar, sino también que pueda apreciar la cantidad de productos que hay vigente en el mercado. Por eso trabajamos con todas las empresas de primera línea del país. Bien, amigos, seguimos acá con el amigo Alberto, mostrando lo que es este stand tan grande que tiene y ahora con la parte de lo que es cenuelo. Alberto, querés comentar a la gente lo que estamos trayendo el día de hoy. Bueno, el cenuelo también hay una gama extensa. Trabajamos lo que es la línea Rapala, la línea Astra y Pro, los NG nacionales, los Zumax y hay no solamente para la pesca del dorado, que somos fanáticos, calculo igual que ustedes. Alberto, ¿qué tenemos de este lado de tu stand? Bueno, acá tenemos toda la línea de bollas doble T. Nosotros somos los fabricantes de las bollas doble T y como te dije antes, tenemos prácticamente 100 modelos de bollas. Son de poliestireno expandido, vulgarmente llamada tergopol, y cada boya tiene una carga diferente en un punto distinto para que trabaje bien en el agua. O sea, una boya es totalmente diferente a la otra. Arrancamos con bollas livianas y clásicas, por ejemplo, con esta línea, las primeras, que esas, por ejemplo, tres bollas pesan 2,9 gramos. O sea, totalmente livianas por lo que es la cuenca al salado, las lagunas tranquilas y demás. Después hay una línea clásica de boya, la línea, hablemos de una en general. Esta, por ejemplo, es una línea tramposa, de tres bollas tramposas, que acá se utiliza mucho, en Buenos Aires, Córdoba sobre todo. Es una línea que trabaja la boya con la yoyo, y la particularidad que tiene doble T respecto a la boya yoyo, que se usa mucho, no solamente para tramposas, sino para la pesca de la risa, es que no se sale el resorte. Después de años, de años de estudiar cómo podemos ensamblar el resorte para que no se desarme ante una presión, logramos hace tres años sacar la yoyo al mercado. Y hoy está catalogada como número uno por eso. Simplemente porque no se desarma. Y todo esto es elaboración propia, que no es poco tampoco, ¿no es cierto? Es elaboración propia y la distribuimos a todos los puntos del país. Hay también de Laguna, un clásico que se usa, dos bollas más bigoteras, para el río La Plata, Conquilla, dos bollas más bigoteras. Impresionante, la verdad es la variedad que uno tiene para elegir. Hay una línea bárbara, no solamente en líneas, sino también en boya. Por eso decimos que doble T va marcando tendencia, la publicidad de doble T son las únicas generadoras de pique, pero no por un eslogan, sino porque están baqueteadas y están probadas. Bien, aparte aclaremos que la gente al momento de venir a comprarla, ustedes también los asesoran, ¿no es cierto? Le hacen una pequeña encuesta porque no es cuestión de venderle cualquier tipo de boya, ¿no es cierto? Llega un momento donde dice a ver qué va a pescar, dónde vas a pescar, ¿no es cierto? Llega un sede de preguntas y dice, mirá, para este tipo de pesca te conviene esto, llévate esto. Usted hace todo un asesoramiento. Sí, la gente lo único que nos tiene que decir es dónde va a pescar. De ahí en manos nos encargamos nosotros. Y bien amigos de Extremo Litoral, estamos al cierre de esta jornada con el señor Santi, que es el organizador de este evento. ¿Qué tal Santi, cómo anda? Muy bien, muy contento. Bueno, la verdad que, como podrán imaginar, estamos muy, muy contentos, muy satisfechos con los resultados, tanto a nivel de presencia de expositores, el nivel expositivo, la cantidad de visitantes que hemos tenido supera lo de ediciones anteriores, y cómo les está yendo a los expositores, porque uno ve a los visitantes que todos se van con su caña, con su rifle de comprimido, con municiones, con ropa, todos salen con bolsas, y evidente que hay ofertas, hay muchas alternativas, y bueno, y la gente encuentra lo que vino a buscar realmente. Sí, totalmente. Nosotros hemos recorrido toda la feria esta, y como vos bien dijiste, siempre algo en la mano se lleva. Es impresionante cómo la gente se involucra con estas actividades que es caza, pesca y outdoor. Tiene un público muy fiel, un público amante de estas actividades al aire libre, y a pesar de que este año, en muchas de las ferias, o incluso otros rubros, ¿no?, ha habido una merma en el público visitante, en las superficies expositivas, esta feria mantiene la superficie expositiva, creció la cantidad de visitantes, y me hay que pensar que muchos de los visitantes nuestros provienen de zonas que están inundadas en este momento, y sin embargo, están en la feria, lo que es el amar, tener esos hobbies, esas pasiones por las cosas, que bueno, tienen la oportunidad de verlas una vez por año, y a pesar de todo, vienen para la feria. Totalmente, totalmente de acuerdo. No dejen de venir todos los años, de verdad, es impresionante con las cosas que se van a encontrar, uno no deja de recorrer todos los stands, de querer hacer todas las actividades, porque no solamente está la exposición de los artículos nuevos, sino también hay... Coleccionismo, militaria, hay exhibiciones de perros, hay polígonos de caza, simulador de caza, arquería, polígonos de aire comprimido, un circuito de Airsoft para rescatar a un piloto, se ha caído un avión, están los restos de un avión, ¿eh? A ver, la parte de cuchillería, bueno, ni que hablar de la parte de pesca, de la náutica, de la parte de armerías, realmente es un abanico de alternativas y que yo creo que el visitante las tiene muy claras y viene a buscar las cosas, a ver, a comprar, a visitar, a comparar, bueno, mil alternativas que se dan en todo esto, y te reitero, es un público fiel que nos acompañan, y bueno, este año han desbordado la expectativa nuestra. Ya nosotros la semana que viene comenzamos a trabajar en las ideas y a pergeñar ya cómo va a ser la edición número 25, que es la próxima. Ya empezamos a proyectar todo para el próximo evento. Que va a ser en agosto, por supuesto, del año que viene, y ya estamos viendo cuántas cosas vamos a incorporar, porque, bueno, 25 años es mucho y queremos que, bueno, esta tradicional feria de caza, pesca y outdoors, conocida como la feria de armas, tenga su gran fiesta el año que viene. Gracias a los televidentes de ustedes que han pasado por la feria y han podido disfrutar y apreciar esto, y los que no, bueno, la oportunidad la tienen el año que viene. Totalmente de acuerdo. Bueno, amigos de Extremo Literal, esperemos el año que viene, ¿no es cierto?, con las grandes expectativas que así nos espera. Gente, me despido de ustedes, sigan sintonizando nuestro canal en YouTube, nos vemos en la próxima edición de Extremo Literal TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!